Yo de baboso, por eso lo que yo soy un buen lambón, me puse a decir aquí ¡Vamos en procura de Dios! ¡No lo podemos dejar solo! Pero yo, porque amo, yo lo amo. Entonces yo lo que quería que Fernando Villalones, Di Herrera, Quinito, Caki Vargas, Silvio Moro, fuera a darle un abrazo. Porque a veces nos basamos mucho en dinero, aunque esa enfermedad te quiebra. Si no, pregúntale a Nelson Javier del Cocobrilo, que un día me dijo que yo tengo, y comenzó un año, y terminé hipotecando la casa. ¡Eso! Antonio Villalones terminó quebrado. Entonces yo, sin dado caso, falté a su familia y a toda su gente que lo ama, le pido disculpas públicas y que me perdonen. Que mi única intención, y Dios conoce en mi corazón, fue... ¡Yo que es Arante, hoy está muerto porque no hablo! Pero no sé yo que lo digo, eso lo dijo Luis Vargas, que había que operar y no tenía los cuartos. Eso fue Luis Vargas que lo dijo. Entonces con Dios, a mí no me va a pasar, ¿no? Porque yo me quito un riñón y me saco la sangre y se lo va a decir. Porque ese es bueno, ese es decente, ese es un caballero, ese es un tipo respetuoso, ese es un buen hijo, ese es un buen hermano, ese es un buen amigo. Entonces a ese tenemos que cuidarle y protegerlo. ¡O no, Emilio Ángeles! Por favor. Por favor. Por favor, la música, por favor, mi hijo. Yo comiso con esa vaina también, te pongo la papá. Mira, Dios me ves, lo catalogé hace mucho tiempo como uno de los principales folcloristas de nuestra música vernácula. Pero no solamente eso. La calidad, la capacidad. Su padre inculcó la música de pequeñito. Pero sobre todo la cosa, la tabla accionológica, el comportamiento en el escenario y fuera del escenario de ese muchacho, ese ejemplar, le pertenece a los dominicanos porque aparte de su talento, un hombre tocable, digerible, sensible, humilde, no se desdobla. Y déjame decirle una cosa, con una capacidad cultural exquisita, Dios me dé, te pone el tema, por favor, de Sean, de Sean, de Sean, por favor. Dios me dé, te pone el tema de cualquier índole, te expone, si es una persona con capacidad cultural y estudiada. Entonces, Dios me dé, a nosotros nos duele, nos duele con el corazón, porque es un ejemplo de superación. Y sobre todas las cosas, un muchacho, un muchacho que en el escenario te baila, te canta, te toca una trompeta, te hace el escenario. Tú eres parte importante de la vida de este país. ¡El aplauso para Dios me dé, Núñez! En este país, dame aquí, dame, sí, ¿cómo se llama? Esto es un reality, como yo le digo al maestro Huesco, de Quín, te amo. Dios me dé, Huesco, te quiero mucho. Y los músicos están muy orgullosos de ti. Yo quiero dar la gracia a Papu, este es un hombre muy valioso. El día que tú te separas de Papu, nos vamos a separar todo de ti. Dios me dé, yo sé que tal vez el mensaje no llegó o no supieron interpretarme. Kaki se apareció en tu casa y puso el video y le dijo, mire, ustedes no son hermanos. Vuelvo y le digo a la familia de Dios, a sus hermanos, a su gente. Si en dado caso hubo una confusión, nunca hubo mala intención. Te amo, Dios me dé. Eso lo sabemos todos, pero el motivo de yo estar aquí es para que el pueblo, de donde quiera que llegue este medio, sepa que Dios me salvó y que Dios me liberó de una enfermedad grandísima. Estamos agradecidos por eso. Bueno, en principio fue bien difícil para nosotros porque no estábamos esperando ese tipo de situación, de que yo me enfermara porque nunca había sucedido. Yo nunca me había enfermado de nada. Entonces yo estaba tocando una actividad y voy a que se me hinchan los pies, quitando la barriga mía y voy al médico. Cuando llego allá, interno, 16 días en la UCI. Tú sabes que yo nací con una condición de que mi vesícula no creció. Entonces se me llenó de piedra y de lodo biliar y todo eso. Hubo que sacarme la vesícula. Pero en ese trayecto, también yo soy de la persona que sufre la presión sin síntomas. Entonces empezaron los órganos a sentir. Y empecé un proceso de diálisis y todo eso. Pero gracias a Dios me estoy recuperando satisfactoriamente. Y vine aquí porque hay muchas noticias por ahí que Dios me dice que está muriendo, que Dios me dice que es una mentira. Yo sigo cantando igual con más fe porque yo sé que Dios me tiene aquí para eso. Para alegrar corazones. Yo soy una persona que siempre he tratado de hacer lo correcto. Y Pachalo sabe todo lo que me conoce. Gracias a Dios estamos aquí batallando. Yo sigo con el grupo mío porque es el colmado mío realmente. Y qué bueno que me pasó eso. Qué bueno porque así yo descubrí que tengo mucha gente, muchos amigos que me quieren y también que yo no sabía que yo era rico. ¿Por qué Dios? Porque a mí no me ha faltado nada nunca. Sí. Además quiero agradecer a Papo. Ese que está ahí le digo, Papo recoge mi confianza. Que después que Papo murió. Allá mismo en la tumba. Yo le digo, Papo te fuiste. Pero me dejaste a Papo. Papo el gordo. Míralo. Y muchas cosas de la familia. Nosotros venimos batallando y superándonos nosotros. Tú sabes. Y gracias a Dios, Papo Dios no nos ha dejado solos. Y hemos ido progresando muchísimo y todo el mundo aceptando lo que hacemos. Yo sigo trabajando con el grupo mío. El jueves está muy baní con muchísimos amigos que se dieron cita para verme. Y gracias a todas esas iglesias evangélicas que van a mis actividades y se juntan conmigo y quieren orar conmigo por mi salud. Ahora mismo yo vengo de Boca Chica que está educando mi actividad. Ya es el 24 voy a celebrar el carnaval al Centro Español de Santiago. Y gracias a Dios estamos progresando. Yo llevando todos mis procedimientos. Y contento porque Dios me ha dado nuevamente la oportunidad. Y ahora yo quiero más mi público. Yo no sabía que yo tenía tanta gente. Gracias a todos los compañeros que han ido a visitarme. Me gustó ver a Fernando Villalona con Fátima, su esposa. Me gustó ver a Kaki, Edi Herrera. Tengo información que están llamados. Todos. Entonces se te quedan algunos nombres. Pero de verdad Dios me dice la idea nuestra. Y vuelvo y lo repito. Y aunque suene repetitivo porque Cocodrino me llamó dándome una curiosidad. Usted loco es coño. Usted no sabe que usted es chinterele, está haciendo daño. Ahorita le toman uno baile a Dios me dice. Bueno, si me tenía que joder y pagar un precio lo voy a hacer. Pero el país sabe la situación y las condiciones de Dios me dice. Pasó una situación y fue que tú te enteraste tarde del malestar. Entonces cuando tú hablaste ya yo, sí, ya yo estaba mejor. Pero cuando yo llegué que estuve interno era terrible. Sí. ¿Qué me salvó? Que un día fue una viejita a predicarme allá a la clínica. Y al final a mí se me cansaban de poner medicamento y no reaccionaba. Entonces un día fue una viejita y me dijo. Mi hijo, tú no crees en Dios. Yo le dije, sí, yo creo en Dios. Y a partir de ese momento empezaron los medicamentos a funcionar. Mira, Dios me dio. Cuando se muere la fe, se mata la esperanza. Hablaba de ti con Pochi y mi compadre, que lo adoro, Pochi y familia. Semilio, compadre, lo que sucede es que Dios me dio no es un tipo alcohólico, no tiene tipo de vicio gracias a Dios, no tiene una conducta inapropiada en su vida personal ni pública, pero cuando hay condiciones congénitas que aparecen son impredecibles. Entonces, lo muy importante de esto, de este proceso, de este viacrucis que te ha tocado vivir, de la noche a la mañana de repente con una enfermedad, te has dado cuenta que te queremos. Amén, sí. Te has dado cuenta que tú eres parte esencial de la alegría del dominicano. Amén, amén. Que de una manera o de otra hay que agradecer que hubo una reacción. Amén. El que no lo sabía, perdón, perdón, el que no lo sabía, ya lo sabe. Sí, sí. Víctor Roque llamó a mí. Mira, tú dijiste una vaina en el programa de estudio. Eber Lalo de Dios. Sí. Beco, que compartió. Yo no lo sabía tampoco. El gigante Villanéuvi. En Nueva York del mundo, Malafez. Eber Lalo de Dios. Dame el número. Bueno, yo tengo el de Cáquem, yo tengo el de Dios. El papo te voy a llamar. Hubo una reacción, pero era más que todo para saber de la salud de Dios. No, y lo agradezco porque una visita, una llamada de mis compañeros fue muy alentadora, realmente. Muy alentadora. Así quiero agradecer a mi familia que, tú sabes, uno hay. Sí, claro, claro. Mi esposa que anda por ahí. Sí, sí, la vimos ahí, la vimos ahí. Que no me ha dejado solo y siempre atento a mí, cuidándome y tratándome como un niño. Lo que es el destino, Johnny Montaño, tu hermano de toda una vida y de papo, de toda una vida y de papo, pasa una situación parecida, impredecida, y ahí está el repuesto, valiente y estando en particular con tú. También Johnny ha estado al lado mío, codo con codo ahí también. Ese es bueno, Johnny Montaño. Johnny, te amo, agradecido siempre. Papo, no me he muy dado a hablar, pero hoy le vamos a sacar palabras. Papo, te amo. Sí, yo no soy de mucho a hablar, la verdad. Yo le voy a agradecer a mucha gente que escriben cosas en los Facebook, en redes. Como a alguien que escribió algo de Dios de ayer, que me llamen a mí a los teléfonos. Pónganlo ahí los teléfonos. Como muchos periodistas que me han llamado, han tenido la atención de llamarme. No se pongan a escribir cosas que no son para buscar el live, por favor. No lo hagan, que no hacen daño con eso. Por favor. Como uno que escribió en una página, ayer no me recuerdo algo, que me llamaron. Que fue como 800 gente que me llamaron anoche. Y todavía hoy me dejaron mensajes. Por favor, llámeme a los teléfonos que están ahí, pregúnteme a mí. Como han hecho mucho. Papo, dime la verdad lo que hay. Llámeme. Que a nadie yo le dejo de coger el teléfono. Y le contesto por whatsapp también. Ok. Amén. Aparte de Dios me desnuñe, ser artista, ser humano formidable. Dios me detiene la grandeza de tener un colmado en un país de decisiones muy equivocadas que mata a su propio soldado. Que tenga un colmadito aquí. Pero el que tiene un colmado es un héroe. Porque tú tienes, desde el mismo, el propio gobierno. Que hay un tipo que te dice. Mira, me mandaron de una vainita. Y si tú ganas de una vainita por debajo, no buscones. Te jones con los impuestos. Ganas más que tú. Oye, ¿cómo es? Entonces, ese muchacho que te ven ahí, tiene un combo. Que no existe una tarima que ese muchacho no se importa. Porque tiene la mitad del pleito ganado. Carismático. Y una caterva de éxito. Cuando Dios me arranca, yo le digo, papá, porque no hay forma de terminar. Porque es que tiene demasiado éxito. Dios me está muy orgulloso de ti. Y quiero agradecerte. Quiero agradecerte tu presencia aquí. Porque me da como paz. Pero yo estaba muy preocupado. No, Pachano. De verdad. Y Papo lo sabe. Tú eres mi hermano. Y te mandé a Kaki. Fui yo que le dije a Kaki. Ve donde Dios me le pónmelo. Pónmelo. Pablo Martínez. Pablo, bueno. Orbe, mi hermano. Te amo muchísimo. Sí, todos, todos los muchachos. Orbe, sí, sí. Beni, Miguel, todo el mundo. Ramón, Dios. Mucha gente, mucha gente. Bumbu, que tú no te lo pones. Tú te lo vas y nosotros nos morimos. Tú lo vamos todos atrás de ti. Tú te imaginas. Viste que murió Dios, hombre. No, no, no. Su maldita madrina del diablo, Satanás, fuera. Maldito, nos reprendemos en el nombre de Jesús. Porque no estamos preparados emocionalmente para que ninguno de nosotros, no tú nos vas a hablar más. No, no. Eso es un programa, mi hermano. Oye, tú me dijiste algo. El cementerio, oye, lo que voy a decir es que es muy profundo. El cementerio está lleno de gente imprescindible. Pero él es imprescindible para la alegría del dominicano y del mundo. Tú representas la autenticidad de un merengue que no se parece a nadie. Que te canta un merengue sabroso, porque le canta también con sentimiento y con amor. Diana de Núñez, te queremos decir aquí en Pecatecana, Cualpachá, que eres parte importante de la alegría del dominicano. ¡Un aplauso para Diana de Núñez! Y quiero dar las gracias a Fátima. Perdón. A Bebustín, excelente. Bebustín, te amo. Y a Fernando Villalona, gracias. Porque cuando... Bebustín, un segundito. Cuando en la felicidad de la prosperidad está todo el mundo. Abre los momentos de crisis. Por eso es que yo le pido a Dios que no endurezca mi corazón. Porque yo viví en un desierto y como que el enemigo me dio. Y como que me estaba en... Y yo decía, por eso no soy yo, cuidado. Como dice ahora. Y Dios me ablandó el corazón. Porque cuando a uno lo traiciona o son desleal con uno, uno crea una coraza. Y ya como que tú dejas de creer en la gente. Entonces Dios me da igual que yo, viví una experiencia. A diferencia mía que fue que perdí un candidato y yo me vi en mala. Dios se sentó en su casa a esperar quién pasaba a verlo. Quién lo llamaba y quién lo buscaba. Tal vez yo nunca fui. Pero yo tenía miedo. Yo tenía miedo. Y llamé a Kaki. Y yo cuando viene a ver, yo no tengo nada conmigo y su familia. Porque yo no le hice mala intención. Pero gloria a Dios. Ver a Ameraldo, ver a Capé, ver a Emilio Papo. Y verte a ti, Fernando Villalona. Como el papá del ritmo. Porque ya papá aventura no está. ¿Quién queda? Fernando Villalona. El más grande artista dominicano que ha parado en esta tierra. ¡El mimado! Porque don Johnny fue popular, pero Fernando ha sido mimado. Bebetín. Bebetín. Brevemente, yo quiero decir. Oye bien. Yo quiero decir que Dios me desnuñes. Con esta situación que ha pasado, Pachá. Ha demostrado, la República Dominicana te ha demostrado lo mucho que te quiere. Y lo mucho que te valora. Eso es lo más importante que de esta situación se saca. Como no, perdóname. Alberto Bernabé. Bebeto, te amamos, te respetamos, te admiramos y estamos contigo. El merengue, descansa en tus hombros. Gracias a Bebeto Televisión. Es el show del mediodía que tú haces de 12 a 3 desde tu canal. Bebetín, te amo y aquí estoy con Dios. Me de bendición, hermano. Bueno, buenas tardes, Pachá. Tiene todo el elenco, mi hermanito Emilio Ángeles. Qué bueno que Dios me está presente en los estudios ahí. Después de ti, además, por el Pachá. Dije, cuando se produjo los comentarios de Pachá, que no había forma de que el Pachá lo yera de mala intención la palabra para Dios. Me ha sido una forma de llamar la atención en sentido de la ayuda para el amigo, que es la verdad. No se puede tapar eso con un dedo. No era pidiendo, sino llamando la atención de que yo no estaba en unas buenas condiciones de salud, porque eso es normal en las personas. Las personas se sanan, se curan y se enferman. Lo importante es que se den un abrazo y que Dios ilumine la salud. Amén. Y es el regalista interhumano. Te quiero, Pachá. Amén. Gracias, bebé. Te amo. Te amo. Y me la voy a jugar aquí. Una crisis en la casa de Nelson Javier. Y me mandaron a buscar a mí. Y estaban los papeles de la casa. Y yo lo asumí. Una enfermedad. No te quiebras, no. Pregúntale a Antonio Ríos. Bueno, a Antonio no, porque está muerto. Aquí hay gente que no habla. Y mi intención fue de ir a abrazar a Dios, Mere. Pero Dios me puede tener la fortuna más grande. Señor, el corazón de la Uyama, nada más lo sabe el cuchillo. Y gracias a Dios, Mere, por estar con nosotros. Te amo. Gracias a ti, Pachá. Gracias a ti. Ahora, papo, tú me perdonas. Pero vamos a bailarlo hasta que sea sentado. Yo soy ahí el hucho. De los chiquititos. Yo me he visto y dice. ¡Qué bueno! 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 ¡Ataque, López! ¡Ataque! ¡Ay! ¡Dios, Mere! ¡Avención! Dígase, Mere. Dígase, Mere. Dígase, Mere. Yo soy Aguilucho. Él es chiquitito. Dígaselo a Dios. Dígaselo a Cristo. Yo soy Aguilucho. Él es chiquitito. Ese es su equipo que no hay que legale. Cuando Luis Bolonia se roba la vaca. Él es chiquitito. Dígaselo a Dios. Dígaselo a Cristo. Yo soy Aguilucho. Él es chiquitito. Con Chilo Tellera y con Tony Peña. Miguel Dironé. Dimo mucha pena, pero mucho peso. Dígaselo a Dios. Dígaselo a Cristo. Yo soy Aguilucho. Él es chiquitito. Yo soy Aguilucho. Él es chiquitito. ¡Ay, Aguilucho! Él es chiquitito. Con mucho orgullo. Aguilucho. Él es chiquitito. Él es chiquitito. Un cibareño Aguilucho. Él es chiquitito. ¡Vamos! Santiago, Santiago. Y las águilas son las águilas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La ola, la ola, la ola, la ola. ¡Ué! Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy Aguilucho, él es chiquitito. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy Aguilucho, él es chiquitito. Y Felipe Hermín, orgullo de Mao, ese es Aguilucho, y de lo pesado, igual que Dios. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy Aguilucho, él es chiquitito. Cuando el rey Arturo, el fuego apagaba, él se iba a pichar, y no calentaba su puerta. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy Aguilucho, él es chiquitito. Que soy Aguilucho, él es chiquitito. Yo soy Aguilucho, él es chiquitito. Un sivajeño, Aguilucho, él es chiquitito. Con orgullo, Aguilucho, él es chiquitito. ¡Hey! 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 ¡Atención! ¡Juan Santilar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y va a venir muy grande! ¡Y Vicky Miguel Tejada! ¡Ay, no va! ¡Epa! ¡Ataja en el bó! No lo siento nada, va a ver. ¡Mañachín! ¡Gracias! 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 ¡Cocorrido! ¡Gracias! 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 Esto me acuerda a mí en un momento dado, en el show del mediodía, Angelito Villalona, abrazando a Josi Hernández. Eso es lo que nos falta a nosotros, solidaridad, lealtad, apoyo. Es muy bonito la propiedad y el éxito. Félix Manuel, bendición del mar. Maestro, de verdad que me siento feliz y contento. Pude compartir con Dios desde hace una noche ya, prácticamente. Ahí estuvimos juntos y de verdad que para mí fue un orgullo. Y le dije a Yuli, que es mi hermanita de siempre, yo quería visitarlo, pero no pude. Una, porque él prohibió a muchas personas, aunque yo no, pero yo no quise molestar. Pero de verdad me siento orgulloso y feliz, maestro, que Dios dijo, no, no, este hombre es nuestro y aquí estamos. Con Dios siempre, señores. Súbenme, sube a tocar allá, súbenme allá. Félix Manuel, que viene con su música, su gente, por hecho y familia que está en el barco, tráemelo también. Dios me dé. Al lado de un gran hombre, hay una gran mujer. Esa es la que tiene el soporte, el apoyo, la que le lleva la comidita a la cama. Ven al baño, el soporte. Dios me dé tus palabras. No, Yuli, ha hecho cosas increíbles conmigo. Tú sabes lo que es levantarse por la mañana a llevarme para ir al baño. No, una vez, no, tres veces. Y ella levantarse. Entonces, llevarme la dieta de mi nutriólogo. Ella es la que compra todo para yo comer lo que debo comer. La que está conmigo en todos los análisis, desde madrugada a toda hora. La que se va conmigo cuando me van a realizar también. Desde las cuatro y media de la mañana y son las once de la mañana. Y ella esperando que yo salga, atento a todo, a cualquier cosa que va a suceder. Que una de las bendiciones grandes que Dios me ha dado ha sido encontrarme con esa mujer. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Hagan como yo les dije al Cocobrilo. Que pues hay de coco el pobre ni empujones, ni embajadas prenden. Y cuando no se puede con la pala o con el pinto. No se necesita eso. ¡Se mueve la cama todavía! Oye, oye, oye eso. Recordando, papo, que esta noche yo me de... Va al Centro Español. ¿Cómo es el asunto? Ven, ven, ven. El 24. Ven, ven, papo, ven. Ven aquí, papo, mi amor. El 24, Dios me desnuñe con su banda. ¿Estará? En el Centro Español de Santiago, el Carnaval de Santiago, pachá. En el Centro Español de Santiago. El jueves tenemos algo que ver privado el próximo jueves. Y en abril, después del día 18, allá estaremos. Estamos iniciando la actividad de ya. Lame, posten eso. ¿Qué más, pachá, tú quieres que yo diga? A mí me dijo Johnny Montaño, y no va a ser discreto. Johnny Montaño me dijo a mí, que el grupo merenguero que más dinero le ha dejado a Johnny Montaño es Johnny Montaño porque es un artista de todo el año. Aquí no hay un carnaval sin la presencia de Johnny Montaño, aquí no hay una fiesta de tarima, aquí no hay un festival de merenguero sin Johnny Montaño es Johnny Montaño. Entonces, Dios mío. Y yo soy el que te digo que el grupo que más toca, porque toda la semana toca. Entonces, ¿cuántas de plazo? En mayo, en mayo, cuando se cayó enfermo, yo me volví 12 depósitos de fiesta. Ay, Dios mío. Que la mano mire acá todo eso. Te lo está diciendo el que maneja eso. 12 depósitos de fiesta, ¿ok? Mujer virtuosa, quien la hallará. ¿Qué es lo que te pongo a hablar de tu macho? ¿Cómo? Habla, habla, habla. Experiencia, exhortación a la gente que tanto quiera a Dios me desnuñe. Ese teléfono no para, y gente escribiendo en WhatsApp, y que Dios me diste, y que el pachado dijo, cuéntame. Sí, a veces él se desespera, pero yo le digo, ese es tu gente que te quiere, que quiere saber cómo tú estás. Y él de una vez responde y devuelve. Pero todo es un proceso, y ya gracias a Dios ya él está, bueno, ya tú lo ves, ya él está tocando, gracias a Dios. Y lo bueno que en la cama, él también. Bien. Dios mío, le te amo. Si tú piensas que no te amo, pregúntale al silencio cuántas veces te doy. Está igualita la voz. Dios mío, Dios mío, te quedo más feliz.